Con el permiso de la mesa, buenas tardes nuevamente. Con el permiso de mis compañeros y compañeras diputados, público que nos ve a través de las diferentes redes sociales y público que nos acompaña en este honorable pleno. La corrupción está presente en todo el mundo. Llega a los rincónes más recónditos y mata silenciosamente. Solo se puede ser contenida con la convicción de hacer lo correcto, la fuerza de la ley o la amenaza creíble de castigo. Hace mucho tiempo se habla de la corrupción como si se tratara de un cáncer, pero es una analogía, una analogía equivocada. La corrupción se asemeja más a una gripe malcuidada que a un cáncer. A diferencia de la gripe, que es inevitable, el cáncer, por fortuna, no se presentará invariablemente en la vida de todos nosotros. Por el contrario, la gripe es considerada una enfermedad menor que afecta a la población en general y por mucho tiempo se ha pensado que es un asunto menor, no un tema de salud pública de máxima prioridad. Todo el mundo sabe por lo que ha vivido que la gripe es una enfermedad muy molesta y si no se cuida y atiende a tiempo, puede derivar en un problema mayor. Sucede igual con la corrupción. Todos la hemos padecido, nos quejamos de ella, pero poco se hacía para enfrentarla a través de una política pública. La gripe no es tan temida como el cáncer, pero puede poner en jaque a todo el sistema respiratorio y en casos extremos, provocar hasta la muerte. Por eso, la corrupción se asemeja más a la gripe que al cáncer. Es una amenaza constante para el cuerpo social y si no se atiende a tiempo el problema, sus causas y manifestaciones ponen en jaque a la totalidad del sistema. Acaba con la legitimidad, la democracia y la credibilidad del gobierno en todos sus niveles. Tristemente, sobran ejemplos. La semana pasada, en esta misma tribuna, escuchamos intervenciones destacadas de varios de mis compañeros diputados sobre el lamentable caso de violencia de género, donde la principal sospecha de la incorrecta aplicación de la ley en automático es la corrupción de algunos de los servidores públicos que intervinieron. La corrupción genera que muchas leyes no se apliquen correctamente, causando así indignación y enojo social, como lo fue este lamentable hecho. En otro ámbito, la corrupción provoca servicios públicos deficientes. La corrupción desalienta la inversión y con ello provoca que se genere menos fuentes de empleo y riqueza. La corrupción existe con el consentimiento de la ciudadanía, gobierno y sociedad que se corrompen mutuamente. Los esfuerzos realizados desde la opinión pública, la sociedad civil y el gobierno, para fortalecer la libertad de prensa y el acceso a la información pública, debe entenderse como parte del diagnóstico de una mal gripe, y una mal gripe atendida, que aún amenaza funciones vitales de nuestro cuerpo social. Por eso hoy, hago uso de esta tribuna para sumarme a los esfuerzos para crear conciencia sobre la importancia de prevenir y sancionar la corrupción, un mal presente en nuestra vida, que no tiene razón para seguir existiendo con la fuerza de una neumonía. Esta decima quinta legislatura, desde el primer día, hizo todo lo que estaba a su alcance para castigar a los responsables del saqueo de Quintana Roo en la pasada administración. Con ese espíritu, los diputados nos abocamos a realizar las reformas legales y constitucionales que dieron origen al sistema estatal anticorrupción y declaramos el mes de diciembre el mes estatal contra la corrupción en Quintana Roo. Por lo que los miembros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y los diputados de la decima quinta legislatura, estamos determinados en cumplir el compromiso a enfrentar decididamente los actos de corrupción, prevenirlos y sancionarlos. Queremos que la ciudadanía sepa la importancia de hacer suya esta lucha. El día de ayer, nueve de diciembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción. Seamos parte de un esfuerzo mundial para cerrar filas contra la corrupción, recordando que solo con nuestra participación lograremos combatir la corrupción. Que no quepa lugar a duda, la corrupción es un fenómeno cultural imposible de cambiar. Se alimenta de... No es... Perdón, me regreso. La corrupción no es un fenómeno cultural imposible de cambiar. Se alimenta de vacíos legales que hacen posible abusar de un cargo público y salir impune. Y esta área de todos, cerrar esos espacios y crear una nueva actitud frente a un viejo problema. Los cambios de conciencia no se dan de la noche a la mañana. Llevan mucho tiempo. Sigamos avanzando por el camino correcto para hacer de la corrupción una enfermedad erradicada y no un mal que por falta de atención ponga en jaque a nuestro futuro. Por eso los invito a que juntos combatamos la corrupción. Muchas gracias.